En Medellín y a través de redes sociales se gesta una movilización para protestar por las fotomultas en Medellín. Un número significativo de ciudadanos ya hace parte de esta iniciativa. Las fotomultas son legales y eso cada vez se hace más indiscutible entre los mismos ciudadanos de Medellín. La fotomulta no está muy bien así. Sin embargo, por las redes sociales y cadenas de celulares inteligentes están convocando una marcha para protestar contra casos puntuales de las fotomultas. Parten por andar en la ciudad a 62 kilómetros por hora, donde la velocidad permitida es de 60 kilómetros, lo cual puede ser margen de error en los mismos velocímetros. Muy lenta, demasiada inconsistencia. También reclaman porque en las vías rápidas como la regional, en la mayoría de carriles la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Velocidades demasiado bajas, lo cual indica tener el carro o la moto prácticamente detenido. En 80 como máximo puede andar uno por la izquierda, no se senta. Otra inconformidad de los conductores es la sanción por el semáforo en amarillo, porque como en la mayoría no hay temporizador, no se sabe cuándo va a cambiar, aseguran. Cuatro ojos, dos para el tablero y dos para la vía, esa es la solución. Es algo que obviamente es injusto. Según la información del mensaje, la marcha está siendo convocada para el miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana, partiendo desde la Alpujarra. Ante las quejas de los ciudadanos, el tránsito ha aclarado que siempre las fotomultas son revisadas por agentes de tránsito antes de ser sancionadas.